Tomás Fineski, felicitaciones, el más rápido de las comunitarias de la clase 3 del turismo pista aquí en Olavarría. Comentá un poco cómo fue la jornada de trabajo. Hola, ¿qué tal Maxi? Bueno, gracias. La verdad que un día positivo para nosotros. Arrancamos ya de movida bien el auto de la primera vuelta que funcionó muy bien. Nos pudimos quedar con el primer entrenamiento. Después en el segundo entrenamiento no logré redondear una vuelta, pero nada, siempre conforme con el funcionamiento del auto. En la tercera vuelta decidimos, en el tercer entrenamiento, perdón, decidimos poner la goma nueva y bueno, pudimos redondear una gran vuelta, la verdad. ¿Cuál estuvo, dónde estuvo la fortaleza del Fiesta en esta última tanda? Creo que a la hora de traccionar en la parte lenta, lo que es el parcial 2, fue muy bueno. El auto se comportó muy bien, me permitió acelerarlo temprano y esa fue la clave. Pensando en mañana y con este arranque auspicioso, ¿qué es lo que se espera? No, ahora bueno, vamos a hacer un repaso general y que esté todo en condiciones para mañana. Nos queda un entrenamiento y dos clasificaciones. Así que bueno, nada, ahí es lo importante. Hay que, vamos a tratar de repetir este tiempo mañana. Tomi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana que ya se ha comenzado bien estas comunitarias. Dale, gracias. Déjame agradecerle a Luca Benincasa por todo el trabajo, a Ariel Guerini en los motores y a todos los sponsors que hacen posible.